En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vamos a darle una mirada al Dios que nos está mirando. Dios nos mira, y en su mirada hay compasión. En su mirada hay ternura. Si tú quieres saber cómo te mira Dios, recuerda las palabras que le dijo Jesús al apóstol Felipe. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Así que, podemos conocer cómo es la mirada de Dios. Basta con que fijemos nuestros ojos en Jesucristo. Los ojos de Cristo, son ventanas. Y a través de esas ventanas, vemos cómo nos mira Dios. Dios nos mira a través de esos ojos. Y nosotros miramos a Dios a través de esos ojos. El lente que Dios utiliza para mirarte, son los ojos de Cristo. Ojos que han llorado de dolor, pero también de amor por nuestra condición de pecadores. Por eso, nos acercamos al misterio inmenso de su misericordia. Gracias a Dios, ya algunas personas saben la sugerencia que siempre hago. Tomen apuntes, saquen sus libretas, sus cuadernos. Si no tienes otro lugar donde escribir, tal vez en tu celular, que está en silencio. Bueno, recuerda que el Señor se hace presente en medio de la asamblea. Quiere decir que Dios tiene algo para ti. Y es muy bueno que lo recibas. No se lo rechaces, recibelo. Tres miradas a la misericordia. ¿Cuál es la primera mirada? Pues vamos a hacer primero una introducción y luego vamos con las miradas a la misericordia. La introducción está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo quinto, versículo siete. Mateo cinco, siete. ¿Qué nos dice? Este pasaje pertenece a las bienaventuranzas. El Evangelista Mateo en el capítulo quinto y el Evangelista Lucas en el capítulo sexto de su Evangelio nos presentan las bienaventuranzas. Aquí tenemos Mateo cinco, siete. ¿Y qué aparece ahí? Esta frase. Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Recuerda que en la cuaresma, especialmente en la cuaresma, hay tres ejercicios que hacemos en toda la Iglesia. Esos tres ejercicios son el ayuno, la oración y la limosna. Pero recuerda que la limosna, como lo ha explicado varias veces el Papa Francisco, es ante todo la práctica de la misericordia. No es solamente dar dinero. Muchas veces es dar de nuestro tiempo, dar de nuestros consejos, de nuestra presencia, de nuestro cariño o amistad. O sea que ayuno, oración y misericordia son nuestras tres grandes armas en la cuaresma. Y hoy estamos hablando de una de ellas, que es la misericordia, la práctica de la misericordia. Y por eso el texto de San Mateo resulta tan importante, porque dice el texto de Mateo, Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. ¿Y qué es obtener misericordia, mis hermanos? Es alcanzar perdón de nuestras culpas, paz con nuestro pasado, reconstrucción de la unidad de nuestra vida. Todo eso es alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia es llegar como el hijo pródigo y sentir el abrazo amoroso de Papá Dios. Alcanzar misericordia, mis hermanos, es sentir que todo aquello que nos había robado, que el pecado nos había robado, vuelve a ser nuestro, como en esa parábola, y sigo con el hijo pródigo. Alcanzar misericordia es sentir que la puerta de la casa de nuestro Padre se abre y que hay un banquete que nos espera y que hay gran alegría en el cielo por cada pecador que se convierte. ¿Quién de nosotros será tan tonto, tan loco de decir que no necesita esa misericordia? Todos la necesitamos. Necesitamos misericordia que sane nuestro pasado, misericordia que guíe nuestro presente y que sea la esperanza de nuestro futuro. Pues bien, si todos necesitamos misericordia, a todos nos interesa Mateo 5, 7, que dice Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. O sea que hay un camino para la misericordia, hay un camino. Si tú quieres encontrar esa paz, el camino es ser misericordioso. Sabe usted que como sacerdote yo ya cumplí 27 años del ministerio sacerdotal, bendito sea Jesús, 27 años. He escuchado a muchas personas, yo creo que son miles de personas, y algunas personas aunque son perdonadas por Dios en el sacramento de la confesión, no logran perdonarse a sí mismas. Necesitan una experiencia mayor y mejor de la misericordia. Y que nos enseña la Sagrada Escritura, nos enseña que esa experiencia de misericordia es posible, porque dice Mateo 5, 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Por eso, la práctica de la misericordia es la manera de también nosotros experimentar, experimentar esa misericordia. Dando recibimos, ese es, ese es el truco que no es truco, esa es la estrategia, ese es el camino. Dando recibimos, dando recibimos. Y a medida que crece en nosotros la compasión hacia nuestros hermanos, en esa misma medida, queridos amigos, también nosotros vamos experimentando este Dios bondadoso. Aquí termina la introducción. Entonces, es muy sencillo. Lo que hemos hecho es recordar un texto de la Biblia, Mateo 5, 7, que nos dice que hay un camino para experimentar la misericordia. Es un camino de gran sanación para que tú también sientas la sanación de Dios, para que tú también sientas esa paz. Recuerda lo que nos dice el libro de Tobías en el capítulo 13, nos dice que la limosna cubre multitud de pecados, multitud de pecados. Es impresionante lo que hace la limosna, lo que hace la bondad, llénate de bondad hacia tu hermano, multitud de pecados son borrados. Y el apóstol Santiago nos dice en el capítulo quinto de su carta, el que convierte a un pecador, que es una de las mayores obras de misericordia, ayudar a la conversión de un pecador. El que convierte a un pecador, obtendrá el perdón de sus pecados. O sea que sí hay camino para encontrar la paz, para encontrar la misericordia. Eso que tú quieres experimentar, lo vas a experimentar si tú abres tu mano para también servir a tu hermano, para darle a tu hermano. Ese es el camino. ¿Y cómo se llama eso? Se llama la práctica de la misericordia. Esa es la importancia del tema que hoy nos reúne. La práctica de la misericordia. ¿Por qué es grandiosa? Porque Mateo 5, 7 dice que si nosotros, si nosotros mis hermanos practicamos la misericordia, experimentamos la misericordia. Dando recibo, dando recibo. Terminó la introducción. Resumen de la introducción, Mateo 5, 7. Junto con otros textos de Tobías 13 y de Santiago capítulo quinto. Ahora sí vamos con nuestras tres miradas. ¿A qué llamamos las tres miradas a la práctica de la misericordia? Pues lo que vamos a hacer es encontrar unas imágenes, unas comparaciones que nos ayudan en este ejercicio de practicar la misericordia. O sea, vamos a tomar como unas comparaciones que nos ayudan en la práctica de la misericordia. Son consejos prácticos. No esperen ustedes, hermanos, una elaboración muy teórica. No es eso lo que queremos el día de hoy. Hoy queremos recomendaciones prácticas para lo que se llama la práctica de la misericordia. La primera recomendación práctica, y tal vez la más importante, es la imagen del tubo. Imagínese usted, un tubo. ¿Tubo? Sí, tubo. Estuvo con B grande, no del verbo tener. No estuvo con B corta, del verbo tener, estuvo con B grande. Eso que conduce, aceite o petróleo, gas, agua, tubo. No, la imagen del tubo no sirve mucho. Porque el tubo recibe, pero también da. Si el tubo se tapa, ya no sirve. Tu corazón fue diseñado por Dios, como un tubo. El tubo tapado, es el hombre egoísta. El tubo destapado, es el hombre generoso. Ya está. Fíjate, es una imagen muy fácil de recordar. Y si el tubo está casi tapado, cuanto más cerrado está el tubo, tal vez porque se llenó de óxido, cuanto más se tapó el tubo, menos recibe. Si el tubo se cierra y no da, el tubo tampoco recibe. Ese es tu corazón. Ese es el plan de Dios para ti. A medida que tú te vas cerrando a tu hermano, menos te va llegando un tubo. Así nos quiere Dios. Quiere que cada uno de nosotros sea como ese tubo. Somos tubos que conectamos con otros tubos que conectan con otros tubos. ¿Por qué quiere Dios eso? Porque Él quiere que su amor y sus bendiciones no se queden para unos poquitos, sino que puedan llegar hasta el confín. Para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. Hermanos, hay personas a las que no les está llegando el agua de la vida. Jesucristo le prometió a la samaritana agua de vida, agua viva. Y en el capítulo décimo de San Juan, creo que es ese, dice Jesús que Él da agua que salta hasta la vida eterna. Pero esa agua tiene que circular a través de los tubos que somos nosotros. Si hay muchos tubos que funcionan, que están abiertos, esa agua llega hasta los confines. El Papa Francisco ha hablado de las periferias. El agua llega hasta los confines, hasta los bordes. Pero si nos vamos cerrando, cerrando, entonces hay personas, hay países que no están recibiendo esa agua de vida. Hay jóvenes que no están recibiendo esa agua de vida. Hay niños que no están recibiendo esa agua de vida. Cuando un niño es abortado, se comete contra él un crimen espantoso, se le elimina, se le roban todos sus derechos y todo su futuro. Es un acto de espantosa crueldad. ¿Por qué no le llegó amor a ese niño? Empecemos a revisar en dónde se taparon los tubos. Porque no vamos a caer aquí en el error tonto de simplemente levantar el dedo y acusar a la mamá que lo abortó. Muchas veces el tubo estaba tapado, hacía mucho tiempo alrededor de esa mujer. Porque esa mujer que un día llega al acto desesperado del aborto, esa mujer tenía un novio, ella no se embarazó sola. Esa mujer tenía un novio, pero el novio en realidad no la amaba, la usaba. Es decir que entre ese novio y ella, el tubo estaba tapado, porque no estaba circulando amor. ¿Qué era lo que circulaba? Deseo, pasión, excitación, pero amor, amor no había. El tubo estaba tapado. ¿Por dónde más le ha podido llegar amor a esa mujer que en un acto desesperado llegó al aborto? ¿Cómo? ¿De dónde más? ¿Por dónde más le pudo haber llegado? Tal vez por un papá, por una mamá. Pero tal vez esa mujer tenía un papá sumamente duro, sumamente distante. A mí no me venga con sus bobadas. A mí no me venga con sus tonterías. Yo lo único que le pido a usted es que saque adelante su carrera, sus estudios. A mí no me venga aquí con tonterías. Ese papá duro que se clasifica a sí mismo como un simple proveedor de la familia. Ese papá implacable, ese papá imponente, tampoco le dio amor. Le dio exigencias a esa niña, pero no le dio amor tampoco. En un momento de desesperación, cuando ella supo que estaba embarazada, fue a hablar con una que ella pensaba que era amiga. Fue a hablar con una supuesta amiga. Pero la amiga tampoco le dio paz. La amiga tampoco le dio comprensión. La amiga la puso en el camino fácil, el camino de eliminar a ese bebé. No la amó, no la acompañó, no la aconsejó. Si esa amiga le hubiera dicho, esta situación es muy dura, pero quiero que sepas amiga, que vas a poder contar conmigo. Que suceda lo que suceda, yo voy a estar a tu lado. No vayas a hacer una tontería, yo voy a estar contigo. Yo soy tu amiga, yo voy a estar aquí. Si le hubiera dado ese amor, tal vez ese bebé no se hubiera perdido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que detrás de cada crimen, que detrás de cada realidad espantosa, siempre hay un bloqueo de tubos. Si ese papá le hubiera dado amor, si esa mamá hubiera sido más comprensiva, si esos hermanos, si ese novio, si esa amiga. Pero ¿qué pasa cuando a una persona no le llega esa agua por ninguna parte? ¿Qué le pasa a esa mujer que no encuentra amor por ninguna parte? ¿Qué le pasa a ella que entonces siente que su problema es insostenible, siente que no puede hacer nada, siente que está agobiada y en medio de su agobio toma la peor de las decisiones? Eso es lo que después encuentra uno como sacerdote. Yo he confesado mujeres que después de 20 y de 30 años siguen llevando las cuentas de la edad que tendría ese hijo que abortaron. Es decir, que han quedado con una herida brutal, salvaje en su corazón. Ellas se siguen culpabilizando y por supuesto que responsabilidad tuvieron. Pero lo que yo quiero destacar es la responsabilidad. No es únicamente de la mujer y no podemos aquí dedicarnos a hundir a la mujer que abortó. Debemos entender que todos nosotros tenemos que ser vasos comunicantes, tenemos que ser tubos, tubos que ayuden a que le llegue por algún lado, por algún lado le llegue misericordia, le llegue compañía a esa mujer. Este servidor que les habla que es un pecador, eso está plenamente conocido, pero este servidor que les habla ha ayudado a rescatar unos cuantos bebés. Oh, cómo me impresiona el caso de una muchacha en Colombia. Ella ya tenía dos hijos y en medio de su soledad, en medio de su situación afectiva, desesperada, se enredó por allá con un hombre y esta mujer, no digo que sea inocente, pero tampoco quiero decir que sea la única culpable, quedó embarazada y ella viendo su situación económica, viendo todo, ya estaba pensando en asesinar a ese bebé. Pero gracias a Dios hubo agua viva que le llegó, a través especialmente de una hermana suya, de un cuñado, de la mamá y otros que ayudamos ahí. Ahí también entré yo y lo digo con alegría y para darle la gloria a Dios. Tal vez yo solo di unas goticas, no importa cuánto dio cada uno, lo importante es que le llegó amor y soporte. Y ahora yo veo a esa mujer cuando carga a su niño y a veces se le queda mirando y hay algo muy raro en ese rostro de esa mamá, porque ella mira a ese hijo y estoy seguro de que ella piensa estuve a punto de matarte. Pero se salvó, se salvó ese niño. ¿Por qué se salvó? Porque le llegó amor a esa mujer, porque no la dejamos sola, porque la acompañamos, porque le dimos ternura, porque le dimos soporte, porque si había que reunir dinero lo reuníamos, pero no íbamos a dejar que se muriera ese bebé. Hermanos, cada uno de nosotros es un tubo y cada uno de nosotros junto con los demás forma una red. Y si nosotros empezamos a circular amor de Dios por esa red, si empezamos a circular misericordia, la tasa de suicidios se va al piso y se acaban los suicidios. La desesperación, las enfermedades mentales, las patologías, las masacres. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es eso? Fruto de una sociedad donde la gente se está quedando sola. ¿Cuál es el perfil típico de todos estos pobres seres humanos que un día entran a un lugar y empiezan a matar indiscriminadamente? ¿Cuál es la característica típica de todos ellos? El problema no está tanto en las armas. A mí no me vengan con la historia de las armas. Sí, si quieren hacer leyes para las armas háganlas o no las hagan. Ese no es el problema principal porque sabe lo que está pasando en Europa donde está más restringido lo de las armas. Entonces usan cuchillos o entonces usan vehículos para atropellar gente. Nada más ayer, anteayer se presentó otra matanza de esas con carros que una persona desesperada de repente se lanza contra una multitud mata 10, 12, 15 utilizando el vehículo como un arma mortal. El problema no es el arma, el problema es el corazón. Y el corazón ¿qué necesita? El corazón necesita que le llegue esa agua de amor, de vida. ¿Y cuál es el primer lugar donde tiene que experimentarse esa agua de vida? Se llama el matrimonio, se llama la familia. Ahí es donde primero se tiene que experimentar. Bueno, esa es la primera imagen. Primera imagen de la misericordia. Él tuvo cada uno de nosotros tiene el deber hermoso de llevar eso. Para despedirme de esta primera parte, acuérdese que son tres partes de la predicación, para despedirme de esta primera parte le voy a decir algo muy importante y muy serio. Usted no sabe si usted es el único tubo que le va a llegar a la vida de alguien. Porque yo estoy aquí y yo como sacerdote, como predicador, yo me considero misionero. He recorrido muchísimos kilómetros, no quiero ufanarme de eso, pero son cientos de miles de kilómetros los que he recorrido en la predicación del Evangelio. Pero le digo una cosa, no importa cuántos kilómetros haya recorrido yo, hay una vecina que no habla con nadie sino con usted. Esa vecina no viene aquí, esa vecina no viene aquí, esa vecina le tiene confianza a usted, no me tiene confianza a mí, ella ni sabe ni le importa quién soy yo, pero ella sí tiene una amiga y esa amiga es usted. Entonces usted es el único tubo que llega a esa vida, tenga cuidado con eso. tal vez tal vez hay un compañero suyo de trabajo que va a tomar una decisión pésima que está pensando incluso en matarse pero ese amigo es amigo suyo, ese hombre le tiene confianza a usted, ese hombre no habla con ningún cura, a él no le importa la iglesia, él no cree en la iglesia pero él si habla con usted, entonces usted es el único que le puede llevar esto es muy importante mis hermanos cada uno de nosotros tiene gente tiene gente a la que le llega muy poquita agua y tal vez usted es el único tubo que llega a ciertas personas yo como me acuerdo en este momento y me conmueve la vida de un santo que cada año admiro más San Juan Bosco el famoso Don Bosco Don Bosco se dio cuenta que el problema de las pandillas porque había un problema de pandillas espantoso pandillas juveniles en la ciudad de Turín primera mitad del siglo XIX un problema de pandillas terrible fruto de una revolución industrial mal llevada que se dio cuenta Don Bosco que la única solución que proponía la gente cual era con el problema de las pandillas hagamos más cárceles hombre que solución es esa y a veces la gente cree que el problema es ese más cárceles más policías más disparos duro con el criminal hermano lo principal de la solución no es eso si usted quiere mejorar el sistema policial el sistema penal está en su derecho usted verá si lo hace pero créame que el principal problema no es ese el principal problema es como le está llegando agua a esa gente y eso se dio cuenta a quien San Juan Bosco y San Juan Bosco empezó a llevarle alegría amor presencia de Cristo misericordia de Dios a esos muchachos cual fue el fruto centenares miles de vidas cambiadas en el tiempo de Don Bosco y después a través de la obra que él inició millones millones de vidas han cambiado esa es la fuerza de la misericordia entonces por favor estese atento yo le pido el favor esté atento porque tal vez usted tiene alrededor gente a la que no le está llegando agua por ninguna parte y esos no van a la iglesia esos no van a la iglesia a Nuestra Señora de las Américas esos no van a San Pío esos no van a San Andrion ellos no van a ninguna parte ellos solo tienen a usted entonces estese muy atento segunda comparación la segunda comparación que vamos a utilizar en esta ocasión se llama la lámpara o foco o bombillo como usted lo llame una cosa de estas le pido el favor de que ejercite su imaginación suponga estamos en un hermoso templo bendito sea Jesús tiene bastante iluminación especialmente en esta parte del altar haga este ejercicio en su mente supóngase que apagáramos todas las luces todas menos una sola por ejemplo vamos a imaginarnos que quedara esa de allá que por cierto es bastante potente la que queda en la segunda columna esta ya todas las demás luces las apagamos y solo queda encendida esa luz ya le dije es una luz potente tanto que me cuesta trabajo verla así de frente es una luz fuerte pero que pasa con esa luz a pesar de ser esa luz tan fuerte no es verdad que quedan una cantidad de sombras de hecho si usted mira el piso usted se da cuenta que hay sombras tenemos todas esas luces y sin embargo quedan sombras y usted se está preguntando y este hombre para donde va tenga paciencia una luz fuerte y sin embargo hay sombras que quiere decir eso por más que usted crea conocer a una persona siempre hay muchas cosas que usted no sabe de la otra persona muchas vamos a suponer que el conocimiento es como una luz esa comparación la utiliza muchas veces mi buen amigo santo Tomás de Aquino vamos a decir que el conocimiento es como una luz y vamos a decir que usted tiene mucho conocimiento sobre la vida de alguien o sobre un problema sobre una situación si usted tiene mucho conocimiento usted tiene mucha luz y por eso tomé como ejemplo ese foco potente que está allá que tiene mucha luz pero aunque sea potente el foco hay sombras hay cosas que yo no conozco ¿por qué destaco esto? porque eso le ayuda a uno mucho pero mucho a la hora de tratar al ser humano cuando usted vaya a opinar sobre una persona diga primero esta frase hay mucho que yo no conozco antes de soltar cualquier opinión sobre una persona usted diga esa frase hay mucho que yo no conozco usted se dará cuenta como automáticamente cuando usted dice esa frase automáticamente su manera de hablar su manera de opinar es mucho más suave mucho más benigna mucho más caritativa y misericordiosa hay mucho que yo no conozco mucho me acuerdo del caso de una señora ya es una mujer digamos de mediana edad en este momento de la vida tristemente esta señora fue muy maltratada verbal y físicamente por el papá el papá fue una persona muy agresiva y fácilmente explotaba le daban como ataques de ira y en medio de sus ataques de ira soltaba insultos tan fuertes tan sucios tan irresponsables tan asquerosos que esta señora dice cuando yo era niña yo ni siquiera entendía que era lo que me estaba diciendo mi papá después entendí que a mí que era una niña y que era su hija me estaba tratando como si yo fuera una cualquiera por supuesto este hombre le hizo mucho daño a esa niña que luego creció y se hizo una mujer evidentemente uno siente dolor indignación incluso rabia hacia ese hombre y el daño que le causó a su hija y a otras personas pero esta señora me sigue contando sobre su papá y me dice yo empecé a acumular rabia hacia mi papá por la manera como nos había tratado por el poco amor que nos había dado un día en una navidad estábamos hablando ya siendo mayores y mi papá se tomó unos tragos usted sabe que mucha gente está tan bloqueada que no habla de sus cosas ni de sus recuerdos ni de su pasado ni de sus sentimientos pero a veces esas personas acuden al licor no es cosa que yo recomiende sino que así pasa acuden al licor como para ser capaces de hablar y este hombre que había sido tan violento con los hijos y en particular con esta hija por los tragos que se había tomado en esta reunión empezó a hablar se destapó se destapó se destapó y empieza este hombre a contar y hasta lágrimas le venían a los ojos y ella decía yo nunca había visto llorar a mi papá se le vienen lágrimas a los ojos y sabe que se pone a recordar este viejo que ya era un viejo en ese momento sabe que se pone a recordar su infancia resulta que el papá de él los castigaba de una manera que solo se puede llamar sadismo utilizaba los mismos fuetes con que golpeaba a los bueyes porque era un hombre de campo los mismos fuetes con que golpeaba a los bueyes para que empujaran el arado esos eran los fuetes que utilizaba para golpear a los hijos y como los hijos corrían de miedo entonces los agarraba y los amarraba como si fuera un torturador y cuando ya tenía sujeto a los muchachos se daba gusto despedazándole la carne porque usted no me la va a ganar a mi ese fue el abuelo quiere decir que ese hombre que ese papá es inocente no no es inocente pero cuando uno conoce lo que le sucedió a él cuando él era niño no es que uno lo justifique cierto pero uno algo entiende entonces no se le olvide la imagen del foco hay muchas cosas que usted no entiende muchas cosas yo me acuerdo mi mamá Dios la tenga en su gloria ya murió hace unos años mi mamá se ejercitó muchísimo en la prudencia al hablar fue de los grandes testimonios y de las grandes herencias que ella nos dejó y es una de las razones por las que tantas personas buscaban a mi mamá para contarle sus cosas es curioso el caso de mi mamá porque a ella no le gustaba de hecho se sentía incómoda hablando en público como a mí me ha tocado muchas veces obviamente en público ella no hablaba pero tenía un don de consejo de escucha y de acompañamiento a la gente que era algo muy especial y no me lo invento yo porque decía mi mamá es que el día que la estábamos enterrando la gente lo decía la gente daba ese testimonio de ella bueno mi mamá en alguna ocasión oyó la historia de una cierta pariente suya de estas mujeres que bueno esa es la realidad han estado como la samaritana con varios hombres y usted sabe que la sociedad es particularmente cruel con la mujer que tiene esas historias en su pasado de inmediato la mujer que tiene ese comportamiento es castigada con un lenguaje brutal no voy a decir aquí ninguna de las palabras que se dicen de esas mujeres pero ustedes y yo sabemos que son insultantes y humillantes mi mamá tenía esta historia de esa pariente suya o sea que es parte de mi familia de alguna manera jamás le escuché a mi mamá una palabra de esas ni parecida refiriéndose a esa señora y alguna vez que esta mujer otra vez por decirlo de alguna manera la había dañado la había embarrado decimos en Colombia había tenido otro lío otro enredo el único comentario que mi madre hizo fue este solo Dios sabe cuanta pasión le dio a cada cuerpo que manera tan caritativa de hablar solo Dios sabe o sea que pasa dentro de ella que puede haber dentro de ella no es que mi mamá estuviera aprobando el pecado mi mamá estaba siendo compasiva con el pecador la pecadora en este caso y esa es una de las grandes enseñanzas que nos dio San Agustín compasivos con el pecado ¿cómo es? no compasivos con el pecador claros fuertes duros con el pecado entonces no se le olvide lo del foco cuando usted vaya a opinar sobre cualquier persona usted acuérdese de eso hay mucha cosa que yo no conozco del pasado de la constitución de las situaciones de los problemas sabe que cada uno de nosotros tiene una gran cantidad de condicionamientos incluso genéticos entonces a uno le sirve mucho para la práctica de la misericordia recordar siempre yo no conozco todo de esta persona muchísimas cosas no las conozco y seguramente nunca las conoceré porque las historias que yo les he contado aquí son historias en las que de alguna manera se ha sabido que es lo que estaba pasando pero hay muchas historias en las que uno no sabe no sabe entonces segundo ejercicio en la práctica de la misericordia acuérdate del foco por más de que yo crea que sé mucho por más de que yo crea que tengo muy clara la doctrina y la moral de la iglesia claro yo tengo mi catecismo bien aprendido yo tengo los mandamientos muy claros tengo mi vida muy recta y yo conozco a esa persona por más de que tú digas eso hay demasiado que ni tú ni yo ni nadie conoce entonces no es buena idea no es buena idea soltar a veces esas opiniones que a todos se nos salen no es buena idea una manera de irse curando de eso cual es una manera de irse curando de eso es recordar el foco hay mucha cosa que yo no conozco yo no conozco muchas cosas no conozco entonces llevamos dos imágenes la imagen del tubo y la imagen del foco la tercera imagen la vamos a tomar de la geometría que supongo que es una de sus materias preferidas usted le encantaba el estudio de la geometría usted recuerda que uno puede hacer una circunferencia pero que hay una línea cierto que pasa por la mitad esa línea que pasa por la mitad se llama el diámetro entonces la tercera imagen que le voy a presentar hoy es la circunferencia y el diámetro ¿cómo es el diámetro? el diámetro es directo en cambio la circunferencia es la vueltota largota que se dio pero si usted lo piensa bien mire usted tiene harta imaginación mire aquí está la circunferencia y aquí está el diámetro y usted se da cuenta que finalmente llegan al mismo punto fíjese la circunferencia el diámetro llegan al mismo punto yo pienso que la imagen más bonita que tenemos en la Biblia de la circunferencia largota que da la vueltota se llama el hijo pródigo hay personas que experimentan la misericordia a través de una circunferencia largota y dan la vueltota entonces son las personas que empiezan a contar su testimonio y dicen y yo hice sufrir mucho a mi papá a mi mamá y yo destruí mi hogar y yo me hice mucho daño pero en un momento dado toqué fondo y entonces descubrí al señor y entonces yo fui terco fui obstinado pero el señor me tuvo paciencia y después de media hora de contar el testimonio dio la vuelta tota largota pero al fin al fin que llegó hay otras personas en cambio que fueron así como directas si usted mira los santos usted se da cuenta que hay santos de la circunferencia largota o el tota y hay santos que son muy directos entonces le voy a recordar algunos santos directos santos directos son por ejemplo san luis gonzaga san luis gonzaga fue un joven estudiante de los jesuitas un hombre realmente muy virtuoso no se recuerda que hubiera cometido ningún pecado grave realmente como que fue derechito para mi dios de hecho murió joven otro santo así derechito santo tomás de aquino san martín de porres santo domingo de guzmán todos esos son santos que fueron así como derechito como que desde niño ya iba para santo y de joven se vio que iba santo y llegó adulto y se hizo santo y murió santo tan bonito pero no todos son directos no todos son diámetro hay unos que son la vuelta toda largota san agustín san francisco de asís santa maría magdalena hay muchos santos y ahora yo le digo una cosa la circunferencia que da la largota o el tota llega el diámetro llega y llega al mismo punto hay cielo suficiente hay cielo suficiente hay personas que llegan más directo y hay personas que llegan con más vuelta por ejemplo de ustedes quienes van así derecho que no han cometido ningún pecado grave en la vida por favor levantar la mano yo creo que ustedes y yo somos más bien de la hueltota largota porque le cuento lo de la hueltota largota porque si usted se hubiera encontrado con el hijo pródigo a uno como le gusta recordar el hijo pródigo a usted como le gusta ay yo estoy seguro yo sé cuál es la escena que a usted le gusta el momento cierto en que volvió a la casa y el papá lo recibió lo abrazó o sea a usted le gusta el pedacito este cuando ya va llegando si usted se hubiera encontrado al hijo pródigo cuando estaba por allá en la rumba la fiesta y la pachanga usted hubiera dicho es un caso perdido este desgraciado dilapidando lo que le costó tanto trabajo al papá rodeado de ese poco de viejas que no puedo decir groserías no es que tengo censura no puedo decir groserías si usted lo hubiera visto cuando iba por aquí que hubiera dicho caso perdido pero él estaba dando la hueltota largota entonces que es lo que aprendemos en este tercer ejemplo de la circunferencia y el diámetro que aprendemos que a veces uno se encuentra con la gente en el pedacito bonito cual es el pedacito bonito cuando ya están regresando ay eso si es bonito uno va al retiro de Maús y entonces en el retiro de Maús bueno las confesiones y sale la gente y da el testimonio yo por fin me he encontrado con Cristo que bonito pero eso es el pedacito del final pero yo hago esta pregunta que es la pregunta seria y mientras esa persona estaba en su vueltota largota Dios lo amaba o no lo amaba ahí está ahí está entonces no demos por perdido a nadie tal vez la persona que nosotros nos encontramos está al comienzo de una historia que un día un día será una historia preciosa de retorno pero que pasa que cuando llegue esa parte del retorno ya usted estará en el cementerio concede concede el señor el descanso eterno entonces que pasa que usted ya se murió tal vez tal vez usted le pasó lo de una señora que ella era suegra de un amigo mío no entonces cuando murió le preguntaron al amigo bueno que se hace la van a enterrar o la van a cremar y el dijo no corramos riesgos las dos cosas tal vez tal vez ya usted estará muertecito para esta tierra pero desde la gloria del cielo usted verá que esa persona que usted ayudó cuando estaba dando la vuelta a la argota esa persona al fin al fin que al fin llegó y lo importante es eso que la persona al fin llegue que yo lo vea que no lo vea que me den las gracias que no me den las gracias no importa eso no es lo más importante que es lo que importa que la persona eso es lo que importa hay unos pocos entre los cuales por supuesto la princesa hermosa es María Santísima ella es la que va así derechito derechito ella es tan hermosa pero debemos saber que aunque la gente dé la vueltota a la argota hay que saber que es posible que llegue y por esa sola afirmación de que es posible que llegue nosotros debemos apoyar nosotros debemos apoyar a cada persona amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para que nosotrim nosotrimos 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 a la iglesia